Y terminamos con una bonita imagen dentro de la gravedad del momento que se vive en Australia por los incendios. Es la de un oficial de policía de Bendalón, Nueva Gales, del sur, dándole agua a un canguro, probablemente desesperado al sentir que su medio natural se ha convertido en cenizas. A pesar del desastre, siempre hay una reserva de amor. La muerte del general Kuzan Soleimani, el militar más importante de ese país. El comandante de las milicias Kuz, abatido por Estados Unidos en un bombardeo...